Seguimos aquí en la mañana de a las 7, visitas. Bueno, gracias Carlos, se nos viene para este sábado y llegó el momento de presentar la quinta maratón solidaria OSDE para el sábado en Llevaro. Bueno, ¿cómo estás Félix? ¿Cómo va? Félix Vaspose, ¿cómo anda? Muy bien y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿ya tiene la remera para el evento? ¿La puede mostrar? Sí, sí. Bueno, esta va a ser la remera oficial de la, como vos dijiste, la quinta maratón solidaria de OSDE, que va a ser este sábado 20 de agosto. ¿Y atrás qué tiene? Atrás tiene también la gente que nos acompaña, el Banco de Alimentos y también la Universidad de Llevaro Buenas y los esponsores que van acompañando esta maratón que cada año va creciendo en cantidad de gente. Lo bueno es que es solidaria, lo bueno es que convoca a la familia, que está presente y se la espera año tras año por el fin benéfico que tiene. El Banco de Alimentos es el principal destinatario para el corazón solidario de la gente. Sí, sí, como bien dijiste, esto es una maratón totalmente a beneficio del Banco de Alimentos que después la distribuye por los distintos comedores que tiene la provincia de Tucumán. Es decir, gratuita y benéfica. Porque la inscripción, tiene una inscripción y el costo de la inscripción sería un alimento no perecedero y como a cambio de esto nosotros le damos el remero drive feed para participar. Con el alimento que lleven. Con el alimento que lleven. Sí. Es por persona, no por cantidad de alimento. Sí, sí, sí. Y aparte de esto, los primeros 1500 que se inscriban, le damos también este hidratador. Un hidratador buenísimo. Un hidratador buenísimo. Y a partir de los 1500, digamos, ya no tiene hidratador, simplemente remera. Bueno, ahí está. La gente lleva, no es que lleve un paquete feed, lleva una bolsa con alimentos y todo se va acumulando. Ya vimos cómo es la dinámica ahí de la prueba. A medida que se va cargando el camión, se va manejando ya la mercadería, se va trasladando todo lo que la gente va donando. Sí, exactamente. Año a año va creciendo esto en la cantidad de alimentos que se reciben, pero también hay una donación inicial que realiza OSDE, prácticamente de mil kilos de alimento como para empezar ya a tener una base de la recaudación de alimento para que lógicamente se junte la mayor cantidad para poder llegar a la mayor cantidad de gente. ¿Y cuáles son los alimentos que se recomienda que la gente pueda llevar? Sí, lo que la gente del Banco de Alimentos nos pedía es que si podían llevar leche. Lógicamente siempre la gente va a llevar lo que pueda, pero si tenemos que pedir algo sería leche. ¿Leche larga vida, leche en saché? Sí, larga vida, leche en polvo, porque eso hace falta mucho. Pero bueno, siempre que los alimentos, que sean no perecederos, siempre apostamos y no falla que la gente cada vez que se la convoca para este tipo de eventos responde de la mejor manera. Bueno, ahí estamos viendo, va a ser en el mismo lugar, ¿no? Que estamos viendo, en Lopen Plaza, en Lleró Buena. Sí, en la avenida Perón y Salta, esto va a ser el sábado, lógicamente de agosto. Nosotros vamos a empezar con las inscripciones a partir de las 14.30 horas y la largada estimada a las 16 horas. A las 16, entrada en calor. Entrada en calor, todo esto lógicamente. Y también, bueno, esta prueba, como ya viene siendo un clásico, también es para la familia, pero también pueden participar los atletas de élite, ya que también hay importantes premios para ellos. ¿Cuál es la distancia, Félix? Hay distancia de 10 kilómetros y 3. Y bueno, los premios precisamente que hacías referencia. Sí, bueno, como repetía, es una maratón, lógicamente no tan solo pueden participar la gente común, que más o menos hace deporte, sino también todos los atletas de élite, ya que para los tres primeros varones y tres primeras mujeres que compitan a 10 kilómetros va a haber importantes órdenes de compra de casa de deporte, el primero, tanto para el primer varón como la primera mujer, de 5.000 pesos, para los segundos de 3.000 pesos y para el tercero de 2.000 pesos. Y después para la gente en sí, hay dos premios, ¿no? Sí, después, bueno, hay trofeos para la categoría de 3 kilómetros, para chicos especiales, también creo que van a implementar para los que vayan con la mascota, porque acá va mucha gente con la familia, con los coches, en bicicleta, porque acá la finalidad es colaborar, sobre todo también es juntar el deporte y pasar una tarde en familia. Pero también, bueno, como ya viene siendo una costumbre, va a haber importantes sorteos con el número que se les dé para participar, que van a ser alojamiento de fin de semana en Saltan, Tafí del Valle, en Córdoba, y el más importante es un fin de semana en Buenos Aires para dos personas, con los aéreos incluidos. Con aéreos incluidos, bueno. Con aéreos incluidos. Mirá lo que hace llevar un alimento, participar, pasar la tarde, en familia. Sí. No sé si vas a ganar o no, pero vas a compartir un tiempo de deporte, que es lo más bueno. Y lo más importante es que año a año esto va creciendo y la manera de que más o menos estas empresas que vienen haciendo estas maratones es demostrarles que cuando se pone un objetivo se lo cumple y la buena presión para el año que viene sigan apostando. El circuito es el que la gente quiere, por los cañaverales, por la parte de atrás, ¿no? Sí, estamos en Llerobuena y lo bueno es que la gente un poco también disfrute de eso, más allá de ese deporte y todo. Tenemos buen tiempo, Fernando, ¿no? Para el sábado. Sí, señor. Buen tiempo. Así que, bueno, tiene que salir todo perfecto, entonces. Sí, sí, espero que sí. Bueno, como ya viene siendo cada año, esto va a ser el sábado a partir de las 14.30 horas. Así que están todos invitados. Como dice Fernando, ya el clima va a ayudar. Así que, bueno, esperamos que sea una fiesta como siempre. Bueno, valoramos el esfuerzo de la gente que organiza, de las ganas que le ponen. Así que ojalá que salga todo bien. Bueno, estaremos ahí seguramente acompañando. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Sí, bueno, este evento, lógicamente, cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Llerobuena, que está presente en todos los eventos deportivos que se hace en dicho municipio. Gracias, Félix. No, muchísimas gracias a vos. Félix Paspós, entonces, Maratón Solidaria en Llerobuena para este sábado a las 4 de la tarde con el arranque de inscripciones 14.30 en el Open Plaza. Félix Paspós, entonces, Maratón Solidaria en Llerobuena para este sábado a las 4 de la tarde con el